La comisión especial que atiende los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación, reconocidas por la UNESCO, se reunió con representantes de la Unión Nacional de Danzantes y Voladores de Papantla, quienes solicitaron vivienda, seguro de vida y becas para niños, a fin de que esta actividad no se pierda. El presidente de la comisión, el diputado federal Hugo Sandoval Martínez, señaló que la instancia a su cargo fue creada con la intención de impulsar a 10 ciudades patrimonio del país, sin embargo, hay más cultura por rescatar. En representación de la Unión Nacional de Danzantes y Voladores de Papantla, AC, Diego Castaño denunció que a pesar de ser considerados patrimonio de la humanidad, no son apoyados, por lo que solicitó seguros de vida, becas para niños voladores y reconstrucción de aulas escolares. Agregó que al municipio de Papantla lo conforman 200 comunidades, cuyos habitantes en su mayoría practican dicha ceremonia, arriesgando su vida sin obtener beneficios.